Nunca me gustaron los domingos por la noche ni ver la lluvia caer por el ventana La maceta de afuera hoy solo de tanta agua y vi que siempre voy a estar ahí para rescatar Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Impáσω de que se lo fremo y se me garantaba así Será miedo a ser feliz Haciendo morir Hoy pasé el día acostado mirando y te ve hasta ahí Sin embargo soy feliz No me voy a levantar No me voy a levantar